Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Samsung que tuvieron la confianza en mi Y me mandaron este maravilloso producto de ingeniería actualmente llamado Galaxy Z Fold 4 Vamos a hacer una revisión tardía o más que nada que ver con mi experiencia al ocupar este teléfono Y hacer unas recomendaciones a quien creo que va dedicado a este producto Porque es un producto particular, es un producto que no es para cualquiera Es un producto que no solamente no es para cualquiera por como se ve, sino que también por cuanto vale Hoy día lo pueden encontrar este maravilloso teléfono Galaxy Fold de partida en varios diferentes y maravillosos colores Por un precio que parte en el 1.999.000 pesos, o sea 2 millones de pesos así, así nomás como va a empezar Y llega hasta los 2.140.000 con una configuración de 512 GB de memoria interna y 12 GB de RAM O sea, 2.200.000 por un teléfono que claramente no es para todos, no solamente por el precio Sino por las ventajas que podríamos decir que ofrece con respecto a los otros teléfonos El teléfono en sí es una maravilla de la tecnología o de la ingeniería en particular Porque ya se siente muy bien en la mano, se siente bastante robusto, firme La verdad es que no es una cosa que te dé miedo de pasarle incluso a un niño para que pinte Que es principalmente lo que yo dejo hacer a los niños en el teléfono Porque se siente bien, se siente robustito, se siente que si se cae la verdad no se va a quebrar El mecanismo de la bisagra es súper sólido, es muy robusto y se siente muy bien Y por supuesto ya han visto en muchos reviews, como les digo, esto es un review tardío Que puede quedar en cualquier posición Es un teléfono también bastante versátil en cómo se puede manejar Tiene esta maravillosa pantalla frontal Viene en tres colores, lo tenemos en beige, green, gray green, que supongo que es este Y el Phantom Black es el negro, 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 oscuro, oscuro Por supuesto viene con un procesador octa-core de última generación El Snapdragon, una pantalla, bueno, tiene varias pantallas, tiene esta pantalla principal Primero, tiene este que se llama el Sub-Display Este Sub-Display tiene un tamaño de 6,2 pulgadas en full rectángulo 120 Hz como tasa de refresco Y un display de 2000 x 904 Porque su proporción es como de 22 a 9, es súper larga Pero lo cual permite que se pueda trabajar súper bien con la mano Porque el debo pulgar llega a todas partes La tasa de refresco de 120 Hz se siente perfecta Y por supuesto es AMOLED, tanto la de adentro como la de afuera Esta es dinámica AMOLED por 2, la de adentro es dinámica AMOLED por 2 también Tiene una profundidad de 16 millones de colores Las dos son, sí, claro, Full HD Que llega hasta 120 Hz o estándar para las dos pantallas Tiene un montón de ventajas que yo creo que ya han visto en otras reviews Se ven fabulosas, se ven los negros, son negros, los blancos son blancos Los colores están llenos de colores Tenemos un lector de huella lateral Para el desbloqueo de las pantallas Que funciona suficientemente rápido Y además tenemos sonido estéreo Un parlante arriba, un parlante abajo Se pueden ver en... Yo no sé cuál es el linescape y cuál es el retrato Porque es casi como cuadradito Pero este parece ser el retrato Y este es el modo apaisado que se llama Soporta el Spen Pero no soporta cualquier Spen Soporta el Spen que es especial para este tipo de panel Que es este vidrio flexible que tenemos en la principal Y tenemos un mejoramiento también en los módulos de cámara Donde tenemos una cámara de 50 megapíxeles Una de 12 y una de 10 megapíxeles Con autoenfoque Tiene estas tres cámaras de aquí Tiene esta cámara de acá Que es una cámara selfie también Y además tenemos la cámara interior Que está bajo el panel Que es principalmente para las llamadas No pretendan sacarse selfies con esa cámara Porque no sirve Es cuando uno tiene algún tipo de llamada Y además puede ponerlo en los diferentes modos Landscape o en retrato Ustedes se pongan a Si quieran ver en esta camarita de aquí La verdad la imagen es bastante mala Al principio Y si uno se saca una foto Hay un proceso de Donde se ve todo borroso Y después se arregla Pero no es para eso Para eso está esta cámara de acá Que es mucho 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 mejor Tiene mucha mejor resolución Por supuesto Y ya si ustedes quieren sacarse una foto De verdad Buenísima Se tienen que venir aquí Se ponen acá Y aquí les dice Vista previa de la cámara frontal activada Y aquí es cuando La mayoría de las cosas pasa Y uno con un botoncito de volumen Se puede sacar la foto Perfecta Con el modo de 50 megapíxeles Y aquí te dice Claramente que está Ocupando la selfie principal Y esta cámara principal Tiene un zoom óptico de 3X Y estabilización óptica Así que tienen muchas cámaras Donde elegir Para diferentes situaciones Las cámaras andan bastante bien Tienen por supuesto resolución En estas cámaras principales Graban en 8K Y tienen cámara lenta Incluso hasta 960 cuadros por segundo Y eso generalmente es a 720 Memoria Tienen 12 GB de memoria RAM Lo cual es suficiente Y es necesario Para todas las cosas Que uno pudiera llegar A querer hacer Si estamos viendo Más de alguna aplicación Al mismo tiempo Esto va a funcionar Bastante fluido Nadie se va a poder quejar De sistemas Al mismo tiempo Tenemos una fluidez En cada uno De las pantallas Que estamos ocupando Al mismo tiempo Y además también se puede tener Una pantalla Ya flotante En algunos casos Para consumir media Por supuesto Como les dije anteriormente El pantallón Que tiene De una taza de refresco De 120 Y unos 1200 nits De brillo No van a poder quedar Ajenos a lo bien Que se ve 256 GB de memoria interna En este caso Para los 2 millones de pesos Y por supuesto Tiene todas las conectividades Habida por haber Bluetooth 5.2 NFC Todas las conexiones Que ustedes quieran USB 3.0 Y esto Esto es bastante interesante Porque pueden compartir Pantallas Sobre todo cuando están En modo DeX Con el monitor O con alguna pantalla En forma alámbrica O inalámbrica también Es un teléfono Y aquí nos vamos A las especificaciones No solamente técnicas Sino que a las especificaciones De usabilidad Es un teléfono pesado Un teléfono de 263 gramos Lo cual Es un teléfono incómodo De andar trayendo Sobre todo si uno No tiene un bolso O una cartera Donde poder Donde poder llevarlo Porque Se siente pesado En el bolsillo Se siente grande En la mano Y es como un ladrillito Que uno anda trayendo Ahora cuando uno lo abre Todo cambia Y las cosas ya Se ponen un poquito Más productivas Y es cuando uno quiere decir A donde queremos llegar Con este teléfono Para poder cargar este teléfono Y tiene una capacidad De 4.400 mAh Lo cual anda bastante bien Y anda con una carga Desde 20 horas Dicen verdad O 16 Entre 16 y 20 horas Lo cual me parece justo No engañan En ese sentido Y es lo que uno esperaría Que fuera de un teléfono Samsung como este De alta gama Pero la pregunta importante Es bueno ¿Para quién es este teléfono? Porque a todos nos gustaría Tener este maravilloso teléfono En las manos Para poder hacer lo que queramos Porque uno puede jugar Con el teléfono Te va a responder a todo Eso no hay nada que decir No hace las cosas Maravillosamente Mejor que un teléfono No plegable Creo que eso Hay que dejarlo claro El Samsung S22 Ultra Tiene mejores cámaras Tiene tal vez Una mejor pantalla Va a generar Mucha mejor contenido Si no Este hace todo bien En una pantalla Más grande O más cómoda Para algunos Primero La persona que Que quiere este teléfono Tiene que estar dispuesta A gastar 2 millones de pesos O debe tener 2 millones de pesos Con esos 2 millones de pesos ¿Qué es lo que consigue? Consigue Como dentro de mi punto de vista El híbrido Casi perfecto Porque las cámaras Son geniales Están buenas No son las mejores del mercado Pero están muy buenas Para poder generar contenido Y se puede generar contenido De diferentes En diferentes formas Y en diferentes formatos Sin necesariamente ser Este pantallón De una tablet Cerca de 10 pulgadas Esta tiene 7 Así que para El tema De la creación De contenido Anda fabulosa Además tiene unas ventajitas Sobre todo Para los jugadores Y les voy a dejar Un video acá De un amigo de Isaac Que es un video Donde conectaba Este teléfono A un control Para poder jugar Y la experiencia Era maravillosa Así que tiene Un tremendo pantallón Y además Tener 2 controles Para poder manejar Los juegos El pantallón Que tenemos acá Hace muy bien El trabajo No solamente De consumir Y de crear Sino que de ser productivo Uno puede trabajar Muy bien Con las diferentes Aplicaciones Que existen Dentro de esto El trabajo Para mí Como arquitecto Para poder diseñar O dibujar O crear O crear Monito aquí Solo simplemente Con el dedo Ni siquiera Con la necesidad Del S Pen Me ha ayudado bastante Para poder hacer Modificaciones Para poder hacer Visita a obra O para poder hacer Sacar imágenes Y después mandar Para poder mandar Mis observaciones Lo segundo Es que Es muy cómodo Para poder escribir Dentro de lo que Uno necesita En mi caso Para poder hacer Libretos O para poder Revisar documentos En forma mucho más cómoda Que un teléfono Que tenga Una sola pantalla Entonces Todos aquellos Que son productivos En On The Go Les va a funcionar Perfecto Porque el teclavo Es lo que uno Esperaría Para poder Mejorar Mejorar La productividad Y además También Se puede escribir Con el lapicito Si es que Así lo desean Fabuloso Yo creo que eso también Samsung lo tiene Ya solucionado El tema De cómo interactuar Con este tipo De aparatos Dispositivos Simplemente Con la mano O con otros Aparatos También Se puede conectar Lo que quiera Teclado Un mouse Sería agregar Un aparato más A todos los aparatos Que uno ya tiene O sería para poder Reemplazar La mayoría De los aparatos Que uno ocupa Dentro de mis recomendaciones Es que este equipo Es para El profesional Productivo Que les toca Que le toca mucho terreno Y que no necesariamente Va a tener que andar Con los computadores Hacia todos lados Porque claramente Es mucho más cómodo Tener este aparato Que andar con la tablet Con el computador Que en mi caso Tengo un computador enorme Y además con un teléfono Entonces este Sin duda Eliminaría el uso De un teléfono Ya olvídense De 700 mil pesos Que se pueden Llegar a gastar Un teléfono O más Reemplazaría eso Reemplazaría una tablet Y sería un complemento Para un computador Definitivamente En mi caso Yo sé que hay otras personas Que trabajan 100% Con todos los programas De productividad Que sean Word O que sean Google Drive O plantilla Excel No van a tener Ningún problema Para poder ocupar esto Como reemplazo Pero hay otras personas Que necesitan Algún tipo de programa Que es como mi caso Yo trabajo con el computador Y con esto sería El combo Perfecto Si es que El precio No fuera Tan exclusivo Por 2 millones de pesos La verdad Creo que hay personas Que se comprarían Un teléfono Una tablet Y un computador Y se quedarían Con 3 dispositivos Pero hay personas Que definitivamente Necesitarían menos dispositivos Y poder ocupar solamente Este teléfono Para ser la cuarta generación De teléfono Y esto lo he visto En otros reviews Pero el tema Del tamaño Y del factor A mí me Me provocó En un poquito Creo que todavía Es muy grande Y muy robusto Para la mayoría De las personas Yo no saco Este teléfono A la calle Y me pongo a hablar Con el teléfono En la oreja Porque si no Sería una invitación A los ladronzuelos Y a los malientes Pero tal vez Existe otro Me tocó ver El Oppo Fine End Que es un poquito Más compacto Que esté Un poquito más cortito Y tiene una pantalla Una pura pantalla De como de 5 pulgadas Pero cuando se abre También es suficiente Para poder generar Esa creación De contenido O ese trabajo Productivo Que es tan útil Dentro de estos Tipos de teléfonos Porque para allá van Es como eliminamos El intermediario Entre el teléfono Y el computador Que era la tablet Y lo pasamos A estas verdaderas Pablet Así que Si tienes 2 millones de pesos Es una persona Que generalmente Anda en terreno Y no necesita Una tablet Para poder generar Todos los trabajos Que tienen Este es el teléfono Para ti Y si no Y si eres una persona Como yo Que no tiene Esa cantidad De plata Y generalmente Trabaja con Aparatos más grandes Bueno Hay que esperar Las generaciones Venideras De este teléfono Para poder Usarlo de mejor forma Además A todos aquellos Que son fan de Samsung El ecosistema Samsung Funciona increíblemente El Watch 5 Se conecta automático Y como que conversan Entre ellos Dos solos Así que No hay muchas cosas Que hacer Tengo mi observación Acerca al Watch 5 Voy a dejar el videito Por aquí arriba Pero en general Anda súper bien Así que sígueme en redes sociales Donde subo más contenido Vídeos de cosas Que están por venir LinkedIn, Instagram Y Twitter Y por supuesto Si te gustó el video Dale like Si te gustó mucho Suscríbete Sal con cuidado Lávate la manito Leo un libro Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!